Dime si el silencio ya nunca regresará Si los días del invierno por fin se quemarán Sabes que tu fuego es mi única obsesión Entregarte mis escombros puedo resucitar Porque en ti encuentro la eternidad Tu piel envuelve mi ser Tu flor me acariciará Siento que tu boca prende mi pasión Estrecharte con mis manos Sentir tu intimidad Inhalo de tu flor el polen de la pasión Inundarme con tu néctar Ahogarme en tu sudor Porque en ti encuentro la eternidad Tu piel envuelve mi ser Tu flor me acariciará Porque en ti me ahogo en tu interior Mis besos inundan tu piel Tu flor me acariciará Tu flor me acariciará Porque en ti me ahogo en tu interior Porque en ti encuentro la eternidad Tu piel envuelve mi ser Tu flor me acariciará Tu flor me acariciará Porque en ti me ahogo en tu interior Mis besos inundan tu piel Tu flor me acariciará Tu flor me acariciará Gracias por ver el video.